El día de hoy estamos realizando la jornada de integración para los estudiantes de ingeniería industrial, actividad que se hace con el fin de recoger fondos para realizar la misión académica de este semestre, son chicos de sexto semestre. En esta oportunidad vamos a viajar al eje cafetero a visitar industrias importantes allí en esta región. Las actividades que se van a realizar son actividades lúdicas deportivas, tenemos juegos, tenemos también actividad de comidas. En esta oportunidad realizamos stand por países porque en nuestro espacio académico tenemos cuatro estudiantes de México y una chica de Perú. Entonces decidimos hacer varias regiones y aprovechar y degustar comida de cada uno de estos países. ¡Suscríbete al canal! Para la Facultad de Ingeniería Industrial ha sido tradicional todos los semestres desde que se inició el programa tener un espacio con la colaboración de las directivas de la universidad para un compartir. Tradicionalmente los estudiantes de sexto semestre organizan esta actividad donde hay no solamente actividades deportivas sino también actividades de conocimiento donde se traen algunas personas de diferentes empresas que nos comparten información, actividades donde hay la ocasión de que los estudiantes participen. Estas actividades de integración se realizan con tres fines muy importantes. El primero es reunirnos como facultad e integrarnos desde primer semestre hasta octavo semestre. El segundo fin es reunir fondos para el viaje técnico que realizamos en sexto semestre en la materia de Creación de Empresas. Y en tercer lugar tenemos que aplicamos cada uno de los conocimientos que vamos aprendiendo desde primer semestre hasta sexto semestre y los aplicamos en esta materia Creación de Empresas. Creación de Empresas. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.